Si te gustan mis videos, haz clic en la campanita, así no te perderás nada y me ayudarías muchísimo. ¡Gracias! Ahora si viene lo chido y bienvenidos sean a este nuevo video. Yo soy Rizzerbeck y vamos con el final de Ocarina of Time. Te estaba esperando Link. Oh yeah, oh yeah muchachos, sí. Link, el héroe del tiempo, ha superado muchas dificultades para despertar a los seis sabios. Ahora te espera el desafío final, al enfrentamiento con Ganondorf, el rey malvado. Pero antes, presta atención a esto que te voy a contar. Es un secreto. Existe otra leyenda perdida sobre la Trifuerza que los Sheikas cuentan aún. Y bueno chicos, viene la leyendota. Ahora si chicos, vayan dejando ese gran me gusta. Por favor muchachos. Porque si viene épico, si buscas el Triángulo Sagrado, escucha esto con atención. Descansa en el Reino Sagrado en un lugar mítico que refleja como un espejo el interior del corazón de la persona. Me trabé. Ok, leanlo ustedes, no hay pedo. La Trifuerza. El Triángulo Sagrado es una balanza entre los que sopesan las tres fuerzas. El poder, la sabiduría y la verdad. Bueno, es que aquí pasa un poco rápido. Y yo soy algo estúpido para leer. No, o si, o. Aquí lo que nos resumen es que si alguien intenta tocar la Trifuerza. Este. Por ejemplo, lo que pasó con Ganondorf. Intenta tocar la Trifuerza y como no tiene un balance, él se queda con la parte de la Trifuerza hacia cual su carácter o su forma de ser se inclina más. En este caso el de la Fuerza. Y el de la sabiduría y el del valor se van a otras personas del reino. ¿Va? Eso es lo que nos explicaron. Hace siete años, Ganondorf cruzó el portal que abriste en el Tiempo, Templo del Tiempo. Y penetró en el Reino Sagrado. Y cuando pasó su mano sobre la Trifuerza, la profecía se cumplió. La Trifuerza se dividió en tres partes. Solo la Trifuerza del poder quedó en manos de Ganondorf. Con la Trifuerza del poder, se convirtió en un rey poderoso y cruel, pero su ambición no se detuvo ahí. Para lograr su dominio absoluto sobre el mundo, Ganondorf buscó a los elegidos por el destino, para custodiar las otras dos partes. El portador de la Trifuerza, el portador de la Trifuerza del valor eres tú, Link. Y quien porta la Trifuerza de la sabiduría, es el séptimo sabio del destino, a guiar al resto. La guapísima princesa Zelda. ¿Saben? Creo que leer bien no es tan difícil, el problema es que me adelanto mucho en las palabras. Creo que he encontrado la clave después de mucho tiempo. Aquel sabio soy yo, Zelda, la princesa de Hyrule. Siento haber aparecido disfrazada, era necesario para ocultarme del rey malvado. Espero me perdones. Claro que sí, chiquito, a ti te perdono lo que sea. Bueno, no. Aquel día, hace siete años, Ganondorf asaltó al castillo de Hyrule. Te vi mientras esperaba en el castillo con Limpa, mi institutriz. Me hubiera gustado que hubieran, que hubieran en este juego, en este remake, haber adherido. Cómo desde, cómo Zelda entraba, empezaba a salir desde el castillo y por qué, ¿sabes? Cómo Ganondorf entraba y cómo Zelda salía. Pero pues no se las ingeniaron para nada para meter escenas adicionales y hubiera estado genial. Creía que Ganondorf no podía entrar al reino sagrado, mientras la ocarina estuviera en tu poder. Pero ocurrió algo inesperado. Después de que abriste el portal del tiempo, la espada maestra te encerró en el reino sagrado. Tu espíritu permaneció allí y la trifuerza cayó en manos de Ganondorf. Después invadió el reino sagrado. Ganondorf se convirtió en el rey malvado. Y el rey sagrado, el reino sagrado quedó impregnado por el mal. Fue un accidente desafortunado. Yo me hice pasar por un Sheikai y durante siete años esperé tu regreso. Y por fin volviste. La edad oscura de Ganondorf llegará a su fin. Los seis sabios abrirán el portal sellado para encerrar a Ganondorf en el reino sagrado. Entonces, sellaré el portal que comunica el reino sagrado y este mundo. Así, libraré a Hyrule de Ganondorf, el rey malvado. Pero Link, para lograrlo necesito tu ayuda de nuevo. Por favor, protégeme mientras lo intento. Este es el arma capaz de vencer la defensa del rey malvado. El poder otorgado a los elegidos. La sagrada flecha de luz. Así es, muchachos. Un flechón de luzón. La flecha de la luz, brothers. Con esta le damos a Ganondorf, aunque tenga poquita magia. De hecho... Aquí está. De hecho, me voy a ir rapidito por la magia expandida. Porque ya es necesaria. Pero antes... Problemas acechan, muchachos. ¿Qué es ese estruendo? No puede ser. Así es, muchachos. Por fin, princesa Zelda. Estúpida traidora. Te facilito... Te felicito por haber escapado de mí durante estos siete largos años. Pero te descuidaste. Sabía que saldrías a la luz si dejaba que este mocoso vagara por ahí. Mi único error fue subestimar el poder del chico. Es que Link está mamadísimo, muchachos. Mamadísimo. No. No he subestimado el poder del chico. Sino el de la trifuerza del valor. Pero... Eso ya no importa. Pronto me apoderé de las dos partes de la trifuerza que me faltan. Y seré el dueño absoluto del mundo. Si quieres volver a ver a la princesa Zelda... Ven a mi castillo. Todo bien loco a la verga. Todo loco ganador, muchachos. Ya. Ok. Antes de eso... Vamos a tocar un bolerito de fuego. ¿Por qué? Porque... Necesito ir por la maíz expandida. No quiero problemas más delante. Entonces... Vamos allá. Vamos allá, muchachos. Igual hay unas piezas de corazón que están por ahí. Bueno, una en específico. Pero no sé si irla a tomar. Vamos a ver en el equipo cuántas piezas de corazón tengo. Ah... Me faltan tres nada más. Mmm... Dos, dos. Vamos a ponernos... La túnica roja para evitar problemas. Llego... No, no llego ni cagando, brother. Ok. Vamos hacia acá. Muy bien. Es hora de vencer al rey malvado para pasar por quintoagésima décima vez. El ocarina, muchachos. Oye. El ocarina con tío Rizer. Como siempre. Es que es un clásico ya en el canal. Pero me hacía falta tenerla en HD, muchachos. Perfecto. Ya está. Todo el juego no me viene por la magia, pero al final sí. Porque la verdad es que sí es muy necesaria, la verdad. Copyright. No. No me besen. Listo. Ya cállate loca y dame mi magia que necesito ir al castillo a pegarme un tirante. Necesito ir a pegarme un tiro con Ganondorf y enseñarle que la trifuerza del valor, hermanos de Link, es mucho más poderosa que la de la fuerza en Ganondorf. En Ganondorf. Ya, dame mi magia. No me enseñes tus cositas de hada ni esas madres, por favor. La verdad es que sí es como un 60% más de magia, miren. Ay, se ve raro con la espada en la mano. Pero bueno. Ahora tienes el doble de poder mágica. Pero recárguenme la magia, ¿no? He hecho. A ver si ya me puedo ir. Vamos a ver si ya me puedo alargar, muchachos. Oye, ¿qué estás haciendo, Riser? Creo que desde acá no. No era Titun. Creo que desde aquí no. Creo que tengo que salir, pero no me acuerdo, muchachos. Así puedo. Bueno, vámonos. Vamos ahora a decirle a Ganondorf quién manda, chicos. Ganondorf va a prender por la mala. Y como él dijo, dejarme vagar por ahí. Para que Zelda apareciera no fue la mejor opción. Sin duda no lo fue. No lo fue. No. Nada de eso. Nada de eso, muchachos. Pero bueno. No me violen, por favor, muchachos. Gracias. Gracias. Digo muchas tonterías. Ay, 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 nanita. Cabe mencionar que Link no había visto el reino nuevamente después de los estragos que gana Andorfiso. O sea. La primera vez que entras aquí, independientemente, si tengas ya el juego completo, entre comillas, vas a ver esta cinemática. ¿Vale? Pero pues tristemente, ves el castillo, pero no puedes llegar a él. ¿Por qué? Porque no hay como que, como llegar. Pero cuando ya tienes el poder de todos los sabios conferido, puedes hacer este secreto. Ah, no es cierto, pero pues, es de, es de ley. Link, ¿me oyes? Soy Raru, uno de los sabios. Los seis sabios uniremos nuestros poderes para atenderte un puente en el castillo donde habita Ganondorf. El torre, el torre, el torre, sí, el torre, el torre, el torre, conocido como la torre de Ganond, está protegido por seis barreras malificas. Destruirlas todas y salva a la princesa Zelda. La musiquita, muchachos, llega el power. Son un power. Ya. Vamos a enseñarle a Ganondorf quién manda nuevamente. Por. Yo creo que esto será como la oncea vez en mi vida que paso este juego. Puede ser, ¿eh? Puede ser. O igual y hasta más, ¿eh? ¿Quién sabe? Órale. 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 Ya. Siempre te custodian bien chidas y al entrar esas dos cosas. Ok, vamos de una por uno bastante importante que es el de las sombras. Porque ahí nos dan algo importante para continuar, ¿va? Este... Necesitamos los guantes más buenos. La weá buena, weón. Y ya de ahí, en otro capítulo, paso los restantes y ya el último capítulo donde ya me chocho a Ganondorf. Vale, lo dividimos en tres. ¿Les parece? Sí, ok. A ver, vamos de una. Perfecto. Muy bien. A ver, a ese lo mejor es matarlo. Si no va a pasar eso. Bueno. No, sí se hace. No, 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 no se hizo. Este, lo mejor es matarlo, pero si son que voy a de esos, no es necesario que lo maten. A ver. Déjenmelo, chocho. Ay, baboso. No, no. Mejor activalo. Y en lugar de chochármelo, soy paciente, ¿va? ¿Qué hice, cabrón? Listo. No, 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 ya. Deja de pararte. Listo. Perfecto. Ya, no se lo chochen, muchachos. Tampoco he ido por las escutulas, ahora que recuerdo. A ver. Esa flecha. Esa puntería de arro, mis chavos. Perfecto. Aquí está. Ahora que tenemos los guantes de oro. Vamos acá. Aquí necesitamos el Megaton. Perfecto. Perfecto. A ver. Vamos a 13 minutos de gameplay. Bueno, va a quedar bien el episodio. Y unos 15, más o menos. Vientos. Transformamos la flecha. Ahí va, chavos, chavos, chavos. Lo hice mal. Pero aquí está. Hemos liberado... A Impa y su poder. La barrera de las sombras ha desaparecido. Salva a la princesa. Está raro porque como que nos ve y pasa algo extraño. Y de repente se apaga la barrera y ya estamos ahí. Le cortas como que la chela gana, Dorf. Ya le cortamos la chelita. Ok. Podemos seguir pasando lugares, pero mejor voy por los guantes, muchachos. ¿Va? Porque más adelante los vamos a necesitar. Y no quiero... No quiero tonterías. En el siguiente episodio quiero agarrarme pasando lugar tras lugar y no frenarme, ¿va? ¿Vamos? ¿Vamos? Me gusta, muchachos. Mi garganta. Pensé que me iba a enfermar, ¿saben? Pero no, solo mi cuerpo me decía, cabrón, descansa. Te pasas de verga, tu cuerpo siempre está todo puteado. De hecho, los guantes ya los tengo. Ahí me los dan, pero ocupo la viducha. Esto es como que un plus. Está chido. Es como que un plus de la vida. Es como... Son varios corazones más, por así decirlo. Es un contorno que le llega a los corazones, muchachos. Está... Está bomba, está bomba, está... Está bomba. Tenían los yucatecos. Ya. De una. Hola, guapa. Nos volvemos a ver dos veces en un episodio. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? Vamos, sal de... Sal de ahí, desgraciada. Sale toda excitada, toda rara, diciendo cosas. Nunca me cayó tan bien esta dada, ¿sabes? De niño me gustaba, pero ya no. Bueno, dame poder defensivo. Sí. Bueno, pero no te rías de mí. Solo dame poder, por favor. Es un contorno blanquito en los corazones. Ahorita no lo verán ustedes, porque pues no se los... No está la pantalla abajo, pero... Ya saben todos cómo es este contorno. Poder invisible. Y es poder defensivo. O sea, aguantamos más golpes. En pocas palabras. Claro que sí, guapa. Ya sabes, cuando me canse yo vengo contigo. Gracias. Y bueno, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. En el siguiente vamos a completar todos los apartados... De los sabios. Y luego, ahora sí, le vamos a dar a Ganondorf. Espero que este capítulo les haya gustado mucho. Recuerden dejar este gran me gusta. Para apoyar el canal. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram. Nos subimos fotos todos los días. Y en Twitter, donde les cuento muchas cosas todos los días. Y activar las notificaciones. Yo he sido Rizzerbeck. Y hasta luego. Bye.